Hola, hola amor, ¿qué tal? Bueno, yo aquí ya estoy sudando, ¿por qué? Estoy preparando algo para vos. ¿Qué? ¿Qué alfa? ¿Qué? Bueno, yo quería mantón, pero la sala no comporta. Y tenía mantón, pero que llevé la mitad de los móviles, quebré, y rompí las cosas, no fue. Mantón, no. Pero vamos de cualquier cosa. Ni qué sé yo, solo de elfa. Elfa ya es un elemento. Ya es un elemento peligroso demasiado, ¿no? Vieron, vamos, vamos. Vamos, tío. Vamos a este. Lleno de flores, hay que ser destino. ¡Gracias! 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 Lleno de flores, destruyendo la mitad de los móviles. ¡V around, venga! Lleno de flores. Lleno de flores. Lleno de flores. Lleno de flores. Lleno. ¡Gracias! 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 Yo quiero decir que de cualquier manera estaré aquí para mí. Con, mantón, sin mantón, desnudas si necesario. ¿Comprendes? ¡Gracias! No sé si lloro, se río. ¿Qué hago? ¡Válgate dormir, hombre! ¡Está tarde! ¡Beso! ¡Hasta mañana!